Amores, vamos a brindar porque estamos aquí juntos y porque la vamos a pasar muy bien Para esto te querías quedar solo, ¿no? Elena, ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? Esta también es mi finca y tengo llaves Ahí te traje los papeles del divorcio para que los firmes y seas feliz ya ¿Tú viniste hasta aquí a traerme esos documentos? Nos hubiera pasado al abogado y no hubiera dañado mi fiesta ¡Es un asco de persona! Arruinaste tu familia, tu hogar y no te importó nada ¿Sabes qué, Hurtado? ¡Saque a esta mujer ya de aquí! ¡No la quiero ver más! Sí, señor, señorita, acompáñeme, es por su bien ¡Suéltame! ¡Yo me voy sola! ¡Nos vemos en los tribunales! ¡La vas a pagar caro, Federico! ¡Llegamos con la rumba! ¡Uh! Esta noche fue, pero no me lo vas a creer ¿Papá? ¿Esto es en serio? ¿Cómo es posible que le estés haciendo esto a mi mamá? Bueno, ya A mí me hacen el favor y me respetan ¡Yo soy su papá! Además, yo le he dado todo en esta vida a ustedes dos Y yo también puedo ser feliz al lado de esta mujer Yo hago lo que se me da la gana Pero con esta mujer, que hasta podría ser tu propia hija ¡Respeta! ¡Debería darte vergüenza! Esto lo vas a pagar muy caro, papá ¿Ah, sí? ¡Se me largan ya de aquí! ¡Vayan a estudiar! ¿O qué piensan? ¿Que yo los voy a mantener toda la vida? ¡Pues no! ¡Lárguense! Camino Camino, mi amor Mi amor, por favor, discúlpame, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegan así? Mi papá es un descarado, mamá Estaba allá en el parque con una de sus amantes No le importa nada Parece la hija Además, nos dice que no nos va a mantener toda la vida Que nos debemos poner a estudiar Mamá ¿Cómo estás bien? ¡Mamá! ¡Rápido, vos que llamo a la ambulancia! ¡Mamá! ¿Aló? ¿Emergencias? Sí, por favor Necesito una ambulancia Direcciones Calle Quinta Nombre 27C ¡Rápido! ¿Aló? ¿Aló? Papá, por favor, ayúdanos Mi mamá se desmayó Está muy enferma Ayúdanos Tranquilízate, mi vida Mira, yo estoy muy ocupado, mi amor No, no, no te preocupes, mi vida ¿Sabes qué? Mi amor Mira, te da en pie Esperemos a ver qué dicen los médicos Eso es una gran idea Mi amor, te digo que soy muy ocupado Muchas gracias Ayúdame a levantarla Señora Elena Según los documentos que usted firmó Antes de casarse con mi cliente Solo le pertenecen los bienes obtenidos después del matrimonio No le corresponden las empresas, casas campestres o autos locosos ¿Cómo así? Si ese señor tiene muchas propiedades Y yo siempre estuve a su lado cuando él consiguió todo eso No es justo, Federico Tranquila, señora Elena Aquí están los documentos que especifican muy bien Qué es lo que le corresponde ¿Qué? ¿Solo diez mil dólares? Abogado, haga algo Yo no me puedo quedar con mis hijos en la calle Tranquilice esa señora Elena Yo estoy de acuerdo con lo estipulado en los documentos Además, esos fueron los ahorros de los dos También se le otorgará una casa a las afueras de la ciudad Las propiedades y empresas del señor Federico No podemos tocarlas porque la ley no nos lo permite Elena, necesito que me firme ese documento No me puedo dejar de decir algo Gracias, señora pensar Baila, hacer algo Descubre La leyenda Esa la leyenda Esa la leyenda No me puedo brincar Pero, de esto Exacto La leyenda No me puedoafa Esa la leyenda Muchachos, ustedes son los mejores Este es el pago de los dos Placer, hacer negocios contigo Bueno mis amores, vamos a celebrar mi soltería Pero que parezca fiesta Bueno mamacitas, aquí me tienen para que hagan lo que ustedes quieran mis amores Eres el mejor, afortunada la mujer que se quede contigo A ver usted mamacita, un besito también Sota Y usted mi amor Eso mi amor Que rico Y quieren cervecita mis amores Si Listo Ya mismo le traigo esas cervezas Dios mío ¿Qué me está pasando? Yo nunca había sentido esto ¿Qué me está pasando? Esas mujeres no me contestan Después de que les di todo ¿Y ahora qué voy a hacer? Con esta enfermedad terminal Sí Voy a llamar a Elena Yo sé que ella me va a contestar Siempre ha estado conmigo en todo Y con mis hijos Y yo sé que ella me está esperando ¿Qué me está pasando? ¿Aló? Por favor Elena ¿Quién la necesita? Haga el favor y me la pasa ya Amor La necesita ¿Aló? Hola mi amor Soy yo Federico Federico ¿Tú qué haces llamándome? Yo no tengo nada Que hablar contigo Adiós Querida Elena Queridos hijos Quiero pedirles perdón Por lo mal que me he portado Todo este tiempo No pensaba en nada Cuando estaba gozando De mi buena salud Solo desperdicié mi vida Con personas Que no valían la pena No me valoraban Solo quería mi dinero Pero Me dejé llevar Por el pecado Y perdí todo mi hogar Y mi familia A los seres Que más amaba De verdad Estoy solo Enfermo Y muriéndome Porque ningún médico Me puede salvar Por más dinero que tenga Esta es una lección Que me dio la vida Por ser un mal esposo Y un mal padre Por eso Les quiero dejar Todo lo que tengo Porque son los únicos Que merecen Todo de mí Los amo Con todo mi corazón Y espero que me puedan Perdonar El dinero No lo es todo En la vida No se puede Comprar el amor Ni la salud Valora Ama Respeta Y se le da Con tu hogar Tu familia Y las personas Que te aman No esperes A que sea tarde Para caer en cuenta De tus errores Comprar el amor Con tu hogar No se puede Con tu hogar Gracias.